... ...el escenario del stand de la Junta de Castilla y León... ...se ha convertido en una improvisada cocina... ...donde rendir homenaje a Santa Teresa de Jesús... ...y los menesteres de la época... ...así las monjas del convento de Nuestra Señora de Alconada... ...han elaborado unas ricas rosquillas... ...en esa misma línea se ha hecho una presentación... ...y posterior degustación gastronómica... ...de la cocina conventual teresiana.